Hola, soy el Chelo Mescolati, capitán de la selección argentina futsal, y estamos acá todos juntos. Queríamos invitarlos y agradecer a la gente por el apoyo que hemos tenido hasta ahora, y invitarlos a que vean hoy la final, esta noche jugamos la final contra Brasil, así que esperemos que estén todos alentando a través de las pantallas, y muchas gracias a todos. ¡Aplausos, Argentina! Buenas, ¿cómo andan a toda la gente de Buenos Aires? Estamos acá con mi amigo el Wisi, más conocido como Marco Politi. Queríamos agradecerles por todo el apoyo que nos dieron durante los partidos del Mundial, y bueno, nada, queríamos invitarlos a que nos sigan bancando hoy, desde las 20 horas por la TV Pública, la final contra Brasil, y que se sienta el aliento desde todos lados, así que aguanta Argentina y muchas gracias por estar aquí. Un saludo grande a todos. Hola, soy el Chelo Mescolati, capitán de la selección argentina, estamos acá con Fede, Nico, Diego, El Enano, Caruchín, Agu, Luchito, todos de Mendoza, queríamos agradecer a la gente de Mendoza por el apodo, y queremos invitarlos a todos a que vean la final hoy, a las 20 horas contra Brasil. Aguanta Argentina y gracias por el apodo. Hola, soy Matías Rima, quería invitarlos a que vean por la TV Pública nuestra final contra Brasil, a toda la Patagonia, a toda la gente del sur de nuestro país, va a ser una final única, así que espero el apoyo de cada uno de ustedes, les mando un abrazo grande, aguanta Argentina. Hola, soy Bruno Má, jugador de la selección argentina, estamos acá con Sandro, y queríamos invitarlos a que miren por la TV Pública la final contra Brasil. Un abrazo y aguanta Argentina.